El hombre de Colón, lo marca Iberbia, buen enganche, se la llevó a toda velocidad. Romero, insiste Brian Romero, el taco de Ramírez para Brian Romero, lo grito, lo grito, lo grito, gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Un golazo de Colón! Lo hizo Brian Romero, a los 14 minutos del primer tiempo, toque de evolución, taco del mago, y definición imponente de Brian Romero. Arriba el sabalero en Santa Fe por Romero, Colón 1, San Martín de San Juan 0. Y se lo debe estar agradeciendo también al técnico, cuando se hablaba de la chance de que juegue Garnier y no Romero.